El Ministerio de Transporte y Obras Públicas emitirá una declaratoria de emergencia para autorizar el ingreso de nuevas embarcaciones que permitan proveer de productos a las Islas Galápagos de forma regular y sin demora. Una avería en el barco Isla de la Plata que cumplía con esa función impulsa al gobierno a declarar la emergencia para entregar los productos a los habitantes de las Islas. Hasta el 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, contabilizó 25.244 habitantes en las Islas. Isla de la Plata es una de las dos embarcaciones que traslada mercadería a Galápagos y que el pasado domingo 26 de marzo sufrió un desperfecto. Al momento está fuera de servicio, por lo que la provisión de víveres al archipiélago se dificulta. Tras este incidente, a través de un comunicado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se comprometió a atender la emergencia y coordinar así el traslado de los productos con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional. La única opción es permitir el ingreso de otra embarcación. Por ello, se tramitan con las instituciones correspondientes los permisos necesarios para evitar el desabastecimiento. La preocupación de los comerciantes es que Fusión, al ser la única embarcación operativa para trasladar los productos a Galápagos, tiene ya establecidas sus fechas de viaje. De acuerdo con los comerciantes, la mercadería ya estaría en el muelle de Puerto Gal, en Guayaquil, para ser embarcada y trasladada a las islas. Para Punto Noticias, informó Verónica Galarza.